¿Qué es el Vallenato? El profesor Kiko Barrio, como el profesor Amaya, diferentes entrenadores que tienen por supuesto la disposición de trabajar en un proceso de formación deportivo serio en Valle de Parque. A esto le estamos apuntando a cualificar el recurso humano, a cualificar el rendimiento de los deportistas porque lo que queremos es que este sea el gobierno de la medallería, el gobierno de los campeonatos, el gobierno que gane en las diferentes disciplinas deportivas. Gracias. 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 Gracias.